una vez más le doy la bienvenida para hablar de Raymond Manco, Yandesa, Hernán Inostroza y Alexi Gómez aquí en Roy del Fútbol así que te invito a que te suscribas si tienes sueños la tienes que pelear en todo momento para realizarlos muchas veces para corregir errores puede ser muy tarde siempre será difícil vivir con un sueño truncado que las cosas malas también pueden resultar bastante buenas el punto está en afrontar y revertirlo el punto está en afrontar y revertirlo el punto está en afrontar y revertirlo esta es la historia de Raymond Orangel Manco Albarracín nacido en la isla Margarita Venezuela de padres peruanos vivió en Venezuela hasta los 15 años de hecho después vino a la academia Cantolao para luego pasar por las canteras de Alianza Lima donde debutaría profesionalmente un jugador que nació con mucho talento con mucha magia en los pies demasiada categoría para jugar al fútbol pero posteriormente no aprovecharía ese talento innato con el que nació para hacer una carrera exitosa con el que nació con la música del mundo va a ser mi parte la guitarra de Ellis Antes que el fútbol te ha quitado algo Yo creo que me ha quitado mi niñez y mi adolescencia Yo pienso que pasé de la niñez a la adultez Yo no tuve infancia, yo no tuve, bueno viví un poco de niñez Pero no tuve infancia ni mi adolescencia Yo creo que todo ha pasado muy rápido Y más rápido aún cuando el talento innato se convierte en el principal soporte De una familia humilde En Lurín Yo trabajo de los 12 años ¿Cansa? La verdad, la firme Sí, cansa Hay un momento en que quieres dejar todo de lado y vivir lo tuyo Primer dato a tener en cuenta en la biografía de Raymond, Orangel, Manco, Albarracín Yo salí del Perú a los 11 años, si no me equivoco Porque no había plata para los pasajes, para lo que uno necesita Es decir, mi hermanita no tenía que ponerse O pues gracias a Dios nunca faltó plata conmigo en mi casa Pero siempre hay otras necesidades que son muy importantes también Entonces me vi en obligación de tomar la diversión que para mí era el fútbol en trabajo Entonces se me presentó la oportunidad de ir a Venezuela, el lugar donde yo nací Y pues fui Y como te contaba hace días, yo ganaba 100 a 150 dólares Y mandaba 130 porque 20 me costaba el envío, yo me quedaba sin nada Pero era el sacrificio que uno tenía que hacer para que la familia crezca ¿Crees que todos somos como tú? No, había días que yo pasaba de casa en casa de los amigos que tenía allá Y pues durmiendo en casa en casa para que me acepten Porque yo me quedaba sin un dólar, por decirlo así O sea, tenía, digamos que, hablando en criollo, borrear comida Tenía que borrear comida y borrear casa para yo poder ayudar a mi familia A los 15 años regresó al Perú El club Alianza Lima le ofreció el doble de lo que ganaba en Venezuela Yo me acuerdo que mi primer contrato en Alianza fueron 300 dólares Y para mí era el doble de lo que ganaba allá Entonces si estaba ganando el doble de venir aquí y estar con mi familia Pues no lo pensé a veces, vine y estuve en Alianza Bueno, en realidad le agradezco a la Alianza que me haya dado la oportunidad Porque a lo mejor no estuviéramos hablando ahorita Ni bien terminó, el colegio estalló en sus narices El fenómeno Jotita Acostumbrados a perder, un grupo de adolescentes Sorprendieron al llevar al Perú a un Mundial Sub-17 por primera vez en la historia Raymond Manco se convirtió en el referente de esa selección La Confederación Sudamericana de Fútbol incluso lo designó como el mejor jugador del torneo Entonces su rostro despiló en casi todos los programas de televisión Deportivos y no deportivos Todos mataban por un minuto con él Poco a poco su nombre se redujo de Raymond a Raymond Que apenas tenía 17 años Dejó Alianza Lima y firmó un millonario contrato con el pesadito Y un volantez compró auto, una casa para su familia y un departamento en sur Viajó a Europa a jugar El proceso normal que era de ingresar a un grupo Exactamente Exactamente Entonces me estaban dando oportunidades y me tocó venir al sudamericano Cuando vine al sudamericano pues me empezó el dolor de rodilla y se me inflamaba la rodilla Pero pues yo le seguía dando Tenía un fragmento del cartílago de crecimiento roto ¿Qué significa eso? O sea, yo aquí, bueno, tenía un hueso que es el cartílago de crecimiento Que le sale a toda la gente Que cuando te sale tienes que parar de jugar por lo menos un mes Para que ese cartílago termine de desarrollar y ya no moleste Pero yo no paré, yo seguí jugando ¿Cuándo fue americano? Todo, todo Entonces a la hora que hizo un buen movimiento Me imagino el cartílago, o sea, un fragmento, un pedazo chico, se rompió Entonces el cartílago normal se desarrolló pero el fragmento quedó Y eso inflamaba el tendón y se llenaba de líquido Y eso no dejaba que flexione la rodilla y que no pueda correr, que no pueda patear Tras la partida de Raymond Manco a la liga holandesa Había muchas expectativas sobre él ¿Qué es lo que iba a pasar con él? De hecho, en esos tiempos Jefferson Farfán La rompía en la liga Eredivis de Holanda Había muchas expectativas con Raymond Manco porque había sido un chico muy talentoso Que estaba yendo a competir a esa liga Una liga que forma de hecho excelentes jugadores Como Ronaldo, Rivaldo, entre otros Y por ahí había muchas expectativas desde la prensa de afuera Porque había ido un chico que había sido mejor jugador en la sub-17 por encima de Jaime Rodríguez Esperando que Raymond Manco debute Y ese día tendría que llegar De una manera espléndida para cualquier jugador Un debut que cualquiera lo soñaría Me parece que no había sido un mal partido del Maza Pero el cambio Aquí está el debut de Raymond Manco, el peruano Más que ser un cambio de hombre por hombre Tiene que ser un hombre de ofensiva Y por fin hace su debut El peruano Raymond Manco Que su primer pelota aquí la baja Va a sacar el centro Centro al área Buen centro Le mato de cabeza Efectivamente De Manco no tenía nada Tras su vuelta del fútbol holandés Después de un gran debut Y una cuarta temporada Volvió al Perú Las comparaciones siempre son odiosas Pero Manco tenía más talento que Jaime Rodríguez y Tommy Cross Pero eso no sirvió Empezaron los zampais La salida con los modelos Los escándalos Raymond estaba tomando decisiones equivocadas Manco salía en la prensa deportiva Pero por los escándalos No por hacer buenas cosas en la cancha Raymond estaba siendo consumido Por el alcohol ¿Cuál es esta que te comparen con Jaime Rodríguez? Sabría que me comparen con Chespirito Con el Chao Pero James es un gran jugador James y tú Tú estuviste superior en su momento Y ahora él está en Real Madrid Son momentos que pasan Y no me molesta para nada Al contrario Tomo un ejemplo Y un ejemplo a seguir Y sin algún momento Estuve catalogado mejor que él Y ahora Él es una estrella mundial En buena hora Manco fue separado del club Juan Aurich de Chiclay Una nueva indisciplina Del delantero Propició la salida del equipo El día domingo Se habría presentado con síntomas De haber tomado alcohol La noche anterior Esto fue percibido por el entrenador del equipo Diego Ubaña ¿Y por qué regresas de Holanda? ¿Qué regresas de Holanda? Me rompí el cartel de crecimiento Se me rompió el tendón Que todos tenemos Y estuve siete meses de parada Ya ¿Y no te pudiste quedar en Alemania los siete meses? No, no Me quedé los siete meses en Holanda Ya Pero era muy difícil volver a jugar Porque no había jugado siete meses Y eso para un jugador de fútbol es muy complicado Y no podías volver a hacer rehabilitación física Escúchame Estuve haciendo rehabilitación Entonces me salió lo de Aurich Que jugaba Copa Libertadores Entre el PSV Eindhoven Pero yo vine Y el Aurich ¿Tú preferiste el Aurich? Escúchame Me mato Escúchame De venir del fútbol holandés Para jugar en la liga peruana Para mí es un retroceso De hecho en esa Copa Libertadores Con el Juan Aurich Raymond Manco Hizo bien las cosas Destacó en la Copa Libertadores Y eso le sirvió para que vaya A la liga mexicana Al Atlante Club en el que también tendría problemas La noticia de su secuestro alertó a todos Según algunos allegados al jugador Y a sus representantes Raymond Manco había sido secuestrado Por dos horas en México Y hasta amenazado de muerte Y con el susto Habría decidido dejar su club Pero la verdad sería otra Según su club El volante no fue secuestrado Pero sí Hay una denuncia Hay una denuncia La directiva Bueno La institución Considera que es más bien Un pretexto Porque bueno La falta en la que incurre Raymond Obviamente representa Una rescisión de contrato automática Tal como lo escuchó En Atlante El nivel de tolerancia es cero Y Manco estará de vuelta En las próximas horas Otro gravísimo error De Raymond Manco Para cerrarse las puertas De tal manera Raymond Manco ya Después de eso No tuvo más oportunidades De ir al extranjero Solo pudo salir a Qatar Un fútbol de menor nivel Y empezó a jugar En la liga peruana Perteneciendo a varios clubes Como Real Garcilaso León de Huánuco Atlético Grau Sport Boys Y entre otros Raymond Raymond tomó las decisiones Más equivocadas Lo que menos tuvo Es disciplina Se rodeó de gente Que quizás no le sumaba Aunque él mismo Lo declaró Dijo que tenía Amigos sangrones Que no le decían Que las cosas malas O buenas Que estaba haciendo Generalmente esto pasa En la vida real Pero Manco desperdició Ese talento innato Que le dio Dios Ese que nunca nadie Se lo va a quitar Solo la vida Un enorme talento Desperdiciado Para el fútbol peruano Por decisiones equivocadas Personalmente Por Raymond Manco Una tras otra Su carrera de Raymond Se fue arruinando Hoy un jugador Con 31 años Ya no tiene más oportunidades Pero la magia Seguramente sigue ahí La magia No me gusta hacer muchos lupos Hay momentos del partido Que la tienes que hacer Por tratar de salir del rival Y pienso que es importante Tener esa salida Porque si bien es cierto No soy un jugador tan explosivo Pero con eso Eso me ayuda a poder Desequilibrar a mis adversarios Conchudo, ¿no? O sea, hay que tener confianza Y yo pienso que la confianza Que me dan mis compañeros Y el comando técnico Hace que uno se pueda desenvolver Bien dentro del campo Pero todo surgió en San Juan Sí, en San Juan En las pistas de San Juan San Juan, en Pleno Alto Me formé en César Cueto Pienso que de todo aprendí un poco Y ahora con la selección Y con el profe Daniel Amet Me ha enseñado mucho Lo que es la parte defensiva Que es lo que me costaba Ya que yo siempre he sido Un jugador más ofensivo Que defensivo Y pienso que ahora Cuando regrese a Bélgica Voy a estar mucho más preparado Porque he trabajado mucho En la parte defensiva Tú regresas a Bélgica mejorada, ¿verdad? Yo siento que sí Porque en Bélgica Me han utilizado En posiciones defensivas Y sin tanta responsabilidad de marca ¿Todo bien que pronuncias En el nombre de tu club? ¿Todo bien que es? Sulte Oware ¿Y tu viejo que te gusta? Nada, mi papá siempre Ha sido un ejemplo para mí Y entonces yo siempre Voy a estar contento Y tomo todos los consejos De él muy bien Siempre le hago caso en todo Obviamente no lo viste jugar ¿Quién te ha contado? No, era muy pequeño Pero siempre salía más corto Y todas esas cosas Más que todo siempre La clásica que me dicen Es la que se tiraba Y bueno, ya Yo me río nomás Y me pregunto Si también he adquirido eso Pero yo me río Y nada Son cosas de mi padre ¿Tu chamba cuál es? Mi chamba es Yo me considero más Un jugador habilitador Me gusta siempre jugar corta Y cuando veo la oportunidad De lanzar a los delanteros Siempre busco a los delanteros Y creo que ese es mi trabajo Dentro del campo Hay un rumor importante De que podría decir O al Ajax O al PSB Pero que a Blanda Vas Eso me interesa Sí, sí, es un interés Que ya viene de hace un tiempo Y espero que se pueda No quede en un interés Sino que se pueda concretar todo Y nada más Todo va a depender De lo que yo esté haciendo En mi club ¿Y te gustaría al PSB o al Ajax? Yo me animaría más Al PSB Y a esto Y también Jefferson Que es un ejemplo para nosotros Como futbolista Y yo pienso que sería importante Donde me toque ir Yo voy a tratar de hacer lo mejor Y sería importante para mi carrera Yo me siento contento De que Tente venir aquí Que Ya he visto que es complicado llegar Pero la verdad que A mí siempre Siempre me voy a sentir Como que Que sea aquí Donde me pueda encontrar Te agradezco mucho De verdad Gracias a ustedes Para la familia Plasencia El Churrito Era como la gallina De los huevos de oro Y es que le paraba la olla A todo el famiglion De la Yajaira Y como no iba ¿Se perdió la cabeza El Churrito por Yajaira? Sí Es Gabriela Alaba La ex El Churrito Hernán Nostrosa Sí 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 Que pidió Como deseo Hernán y Gabriela Nostrosa Producto de una victoria Ahí te digo Ahí está buscando la pelota Y Nostrosa Y Nostrosa Venga Ah Lucy Nostrosa Nostrosa Fue el que más fruto Dentro de lo regular Para Bambos Que ha sido Por lo menos Para Pinergar En la calificación Hernán y Nostrosa Nostrosa Vázquez Nacido en 1993 En Lima, Perú Hijo de un ex futbolista Que perteneció A Alianza Lima Hernán y Nostrosa Más conocido como El Churrito También tenía Un enorme talento Hoy de hecho Juega en la segunda división De Perú Otro muchacho Que desperdició Un enorme talento Tendría mucho toque Mucha magia En los pies Con solo un partido En Alianza Lima Fue vendido Al Sult-Waringen De la Liga Belga Ahí le fue bastante bien Donde fue pretendido Incluso para ir A la Liga Holandesa Para dos equipos grandes Como el Ajax Y el PSB Y esto nunca se dio Seguramente por decisiones propias Porque no le metió Las ganas Para jugar al fútbol Hoy pertenece A la segunda división De Perú Dice que recupere el balón Es Inostrosa Se la juega Inostrosa Bravo Bravo Nuevamente con Inostrosa Choca Rebota Fulito Es lo que vemos Un cepo sintético Aquí se come con Coyante Gana la posición Y aquí regala la pisada Con cambio de pierna Completa Para Ariel Conrad Sale Chavelines Conrad Lo acompaña Pablo Ranaña La pone Inostrosa Larga para Orejuela Aquí está Cominación con Clifford Seminario Paulo Hernán Inostrosa Se acerca a Chavelines Le quedó a Carlos Orejuela Qué gran pase Inostrosa Y tiene que tener un jugador Que le marque el pase Es el churrito que la Ah, ah, ah Se la dejaron abajo Caniego Campos Los mortales la tiran a cualquier lado Inostrosa Arriba Inostrosa Con la bolita de Zidane Ante la marca de Sidney Faife Ah, ah, está El pie ¿Cómo le dan? Esa brileta, esa pizarita Que lo hacen Inostrosa La saca Reyes El rebote va a poder llegar a Torres Y chocar a los dos hombres El churrito Inostrosa Montaño Le va a dar Montaño El toque va a Inostrosa La mata Inostrosa A ver qué hace el churrito El balón atrás de Inostrosa Va a llegar el remate ¡Uy! ¡Uno! Lo que te regala Hernán Para tu clip Mira Oh, vaya Vaya Y un taco hacia adelante Fernán Inostrosa Hoy es un jugador de 27 años Quizás tenga posibilidades de jugar En la primera división de Perú Con un enorme talento Creo que le puede sumar A cualquier equipo peruano Por el buen toque que tiene Y por esos pasos filtrados Que siempre es bueno Tener en un equipo Pero Hernán Inostrosa Se deja llevar Seguramente por el dinero que gana O seguramente que en otros equipos No aceptan la indisciplina Que puede cometer De hecho Hernán Inostrosa No ha estado mucho En los escándalos Pero No ha sido muy dedicado A su carrera con él Con enorme talento También se fue a Kuwait Y volvía a Belgar En Belgar Tuvo sus mejores actuaciones Muchos partidos de titular Logrando ser campeón En la Liga 1 de Perú Después de eso Se fue a Chevelines Hoy se optó al club Y donde viene destacando De hecho Hernán Inostrosa Está orgulloso Porque cuentan con él Para un proyecto Pero es segunda división Donde pocas personas Le prestan atención A esta Liga 2 de Perú Hernán Inostrosa También tuvo la oportunidad De jugar En la selección mayor de Perú De hecho En tres encuentros Dio dos pases Gol Eso habla de su buen pie A la hora de dar pases Pero después No tuvo una carrera brillante Así que No lo llamaron más Cerramos en las contrataciones Y es el fútbol Y trajimos a un peruano Que la rompió Como se dice En Perú En la temporada pasada Alexis Gómez Fue el jugador Más valioso De la liga Entonces desgraciadamente La regué ¿Qué puedo decir? O sea Se estudió Se le siguió Nos equivocamos En una cuestión En el tema de Alexis Que fue en la cuestión mental Una lástima Porque tiene todas las condiciones Pero como decía el presidente Se equivocaron En el tema mental Jugar fútbol Y durante la semana Hacer lo que le dé la gana Hay lugares Hay lugares Donde no va a ser tan exigente El tema extra futbolístico Donde no lo van a estar mirando Es cuestión de Bueno Que él vaya Y búsquelo Que sí Aquí en Perú Ya no va a ser un jugador Que trascienda Ya no va a ser un jugador Que Que trascienda Esa es la palabra Realmente Ya no va a ser un jugador Que trascienda Tuvo todo Para ser un jugador Que trascienda Va a acabar su carrera Como futbolista Sí Todavía tiene años Para jugar fútbol Sí Talento tiene Por supuesto que sí Técnica tiene Muchísima Muchísima Para mí Es uno de los mejores Extremos que hay Sí Este futbolista Fue denunciado Hace algún tiempo Ahorita nomás Durante cuarentena Por Andrea Barrantes La persona con la que vivía Ellos vivían juntos Y ella Nos mostró los golpes Lo denunció Y en eso está Y se retiró Del hogar Que compartía Dos juntos Esta es una historia Que tiene tres protagonistas Un hombre que tiene dos caras Ese hombre Es Alexis Gómez El reconocido jugador Del equipo En el azul Una mujer maltratada Andrea Barrantes Su ex prometida Y una chica ilusionada La mala Gabriela Paricio Que cayó en las cartas De la lluvia Andrea Barrantes Después de estas fotos Fue atando cabos Y llegó a la conclusión Que este hombre Que le había jurado El amor eterno Hacía lo mismo Con esta mujer De 23 años Un golpe muy fuerte Al corazón de Andrea Más fuerte incluso Que las palizas Parecibían De parte de la hiena Y Alexis Gómez Es un jugador De fútbol Que últimamente Hace más noticias Por su vida privada Que por su carrera Futbolística Como debería ser Esta vez Ha sido denunciado Por violencia psicológica El agravio De una niña Es que la pequeña Se encuentra en peligro Por vivir junto A Alexis Gómez El ex futbolista De Alianza Lima Y denunciado En más de una oportunidad Por violencia doméstica Alexis Gómez Denunciado por expareja Tras agresión En plena cuarentena Alexis Gómez Su pareja muestra Como el futbolista Le desgarró Su pareja Alexis Gómez Lo denuncia Por maltratar a su hijo Y es que la actual Futbolista del UTC De Cajamarca Ha hecho más noticia Por sus excesos Que por su talento Con el balón Tiene una denuncia Por violencia física En agravio De su expareja Andrea Barrantes Otra denuncia Por violación De la libertad personal De Daniel Araujo Y hasta por violencia Psicológica Contra un menor De 7 años Hijo De su expareja A esto se le suma Sus diversos actos De indisciplina Que solo han mellado Su carrera profesional Esta reincidencia Indisciplinaria Se dio en plena Concentración Merejo Donde Gómez Tuvo un encuentro Con una mujer Con lo que fue excluido Del partido Con Vallejo Así como separado Del primer equipo Nos equivocamos En una cuestión En el tema de Alexis Que fue la cuestión mental Y la cuestión De su educación Su mala fama Lo precede Por ello La historia de Alexis Gómez Gutiérrez Nacido en el Callao En 1993 Es aún más complicada También tuvo muchas oportunidades De jugar en el extranjero Fue a la Argentina México Estados Unidos Suiza Pero nunca pudo asentarse Como profesional Creo que nunca le echó Todas las ganas A su carrera Donde demanda Totalmente La disciplina Pero Alexis Gómez Pero Alexis Gómez No quiso ser un gran futbolista Tuvo muchas denuncias Ampáis Como cualquier otro jugador Seguramente Pero en exceso Ya es demasiado dañino Para un futbolista Profesional De hecho También participó En la división De menores De la sub-20 En aquella sub-20 2013 Con Daniel Lamet Que se quedaron Por un gol Alexis Gómez Debutó Oficialmente Con León de Huánuco De ahí Tuvo las oportunidades De ir a otros clubes Como a Suiza Chile Entre otros Pero Gómez No quiso hacer Una carrera Perfecta Diego Armando Chávez Ramos Es el nombre completo De uno de los laterales Más destacados Del campeonato nacional A sus 23 años No solo es dueño De la banda derecha De universitario Sino también De su propia marca De ropa Si Diego no se quedó Solo en el fútbol El fútbol es corto Y la vejez es larga Yo tengo Que ver a mis padres Tengo una familia Voy a tener a mi hijo Y como se llama Tengo que ver por ello Y creo que Esto es una buena inversión Y gracias Me está yendo bien Como te digo La selección El plantel De universitario Es joven Tienen jugadores De experiencia Pero tu lo ves Y La oportunidad que tenemos Nosotros Estar en la casa Y ves la cara De Todos son jóvenes Chivolos Tenemos de 25 años Abajo Casi la mayoría Y nosotros Podemos pensar Todos somos De la cantera De la U Todos somos Mayormente Universitarios Ese es un plus También Es un plus De nosotros Porque sudamos La camiseta Y para nosotros O sea Fue con la U Estar en el campo Bueno Parte mía Y todos mis compañeros Contentos por eso Porque es la camiseta Que amamos nosotros Araujo Araujo va con Huerta Le va a darrabelo Le va a darrabelo Le dio al arco Gol Chile ¿Ese espinita Todavía te queda ¿Es americano? Sí Yo hasta ahorita Igual que Andy Lo conversamos Hace unos meses atrás En la contraria Porque yo puedo entrar con él ¿Con quién? Con Andy Y nosotros A veces conversamos Fue con el chono Fue con el chono Fue con el chono Y yo le digo Sí Fue con el bono Que lo criticamos Y entre nosotros Sí Estamos con ese espinita Igual que todos Mis compañeros ¿Estás pendiente Siempre De las convocatorias De eso Me imagino Y cuando no ves Tu nombre ¿Cuál es la sensación? Sí Como tú dices Yo estoy pendiente De las convocatorias Cuando están en Perú Los partidos Los veo como un señor Y grito cada gol Cada pala Que nos hacen Contra nosotros Porque yo Es como si fuera Estar ahí Yo lo siento Y el tema De que cuando no No está en mi nombre Está tranquilo Estar con mi familia Apoyarme en ellos Y esperar el momento Que llegará Y estar preparado Para eso Creo que Diego Chávez Otro de los futbolistas Que tomó Decisiones equivocadas Diego Chávez Nacido en Parcona Provincia de Ica El 7 de marzo 1993 1993 Es un jugador Que juega Por el lado derecho Es un marcador O un lateral derecho Actualmente Jugador de universitario Las decisiones Equivocadas Por parte de él Fue que Tuvo actos De indisciplina Le pasó Cuando Cuando estaba jugando Con la U Cuando fue entrenador Chamuel Solar Lo sacó Porque Cometió actos De indisciplina Luego de eso Dejó el fútbol Por un rato Estuvo jugando En las pichangas Como se dice En la segunda división Con un espor Rosario Firmó un año Por el espor Rosario Pero también Se equivocó Lo sacaron del plantel Al igual que Binacional Pasó Por unión Guaral Jugando segunda división Con un peso excesivo Para un jugador profesional De hecho Se formó En las divisiones menores De la U Es por ello Que volvió A la U Hoy Se dieron una gran oportunidad De volver a un gran club De los que hemos hablado De las promesas perdidas Es el único Que está en un club importante Como es la U Sus declaraciones Fueron directas Ya perdí mucho tiempo O ya regalé mucho tiempo Y no voy a descuidarme Esta vez voy a recuperar Mi carrera Eso fue lo que dijo Diego Chávez Ya veremos Que es lo que pasa Con él Es cierto Que tomó Decisiones equivocadas Pero hoy A sus 26 27 años Creo que tiene Tiempo todavía Para corregir Las malas actitudes Que tuvo Y dándose cuenta Que la carrera De un futbolista Es demasiado corto Para mí Se van a bajar En un momento En un momento En donde la crisis Está jodida Hablo de resultados Hablo de juego Y te tomas una chela Y con el cigarrazo En la mano No te interesa nada Pero nada Por las habilidades Yo creo que Quiso honrar El nombre de Kukin En todo sentido Porque se perdió Totalmente El jugador O sea Mira la gran promesa Hace 3, 4 años Todo el mundo decía El buen pie de Yandesa Y por vago Se lo bajaron Y nuevamente con respeto Pero a veces El idioma te ayuda A poner las cosas Como son O decirlas Como son Pero habrá Alguien tan estúpido No puede ser No puede ser No puede pensar Que es normal Que está bien Muy talentoso Como este Pata Yandesa La primera La segunda La tercera La cuarta Y ya pues ya Y este muchachito No le empataba a nadie Pero habrá Alguien tan estúpido No puede ser No puede ser No puede pensar Que es normal Nadie tan tonto Para decir Ya acabó mi chamba Para él no está mal Lo que hace Él lo ve como Parte de su vida Normal para él Sus obligaciones Terminan una vez Que termine el entrenamiento Pero Se reunieron Como el jugador Su argumento de defensa Fue Pero yo no tomé En estos momentos Hay una reunión En Alianza Lima Para definir El futuro De Yandesa O una reunión Que no tendría Por qué darse Compañero Que se está acostando A las 11 de la noche Todos los días O se va a levantar temprano Para entrenar ¿Qué era? Este tarado Viene a las 3 o 4 A las 3 de la mañana Y cree que yo Le voy a aplaudir Todo lo que hace Le está faltando El respeto Además A la institución Le está faltando El respeto Al hincha Que se ha comprado Un abono A la gente A la gente Que ha dado Su palabra De que él Se iba a portar bien Yo le auguro Un futuro fabuloso Porque está jugando En Magali Fútbol Club Ha pasado 4 partidos Alianza Ha jugado 3 Los 3 Han tenido Ampais con Magali Está parejo Ni un gol Ni un pase Gol Pero 3 Ampais La historia La historia De Giancarlos Deza Sánchez Nacido en Alcayago En el año 1993 Comenzó en la Academia Deportiva De Cantolao Pero luego Se fue a Argentina Para pasar unas pruebas En el club Lanús Y nada menos Ni nada más Como Boca Juniors Durante 2 años Luego de su estadía En Argentina Tuvo otra oportunidad De ir a A un club alemán Friburgo Estuvo 2 meses Haciendo pruebas Pero no logró quedarse Tuvo la oferta Cuando cumplió 18 años De MSK De MSK De Slovaquia Club Selina Tuvo destacadas actuaciones Jugando en la Pre Champions League Para luego Para luego ser cedido A Montpellier De Francia Con pocos partidos Vino a jugar El Sudamericano 2013 En Argentina Donde a esa generación Le fue bastante bien Pero no lograron El objetivo De clasificar a un mundial Lastimosamente Se quedaron por un gol Jugando en Montpellier De Francia Teniendo destacadas Actuaciones Recibió el llamado De Pablo Bengoichea Para defender A la selección mayor Contra Inglaterra En Londres En aquel partido Un agente de Liverpool Lo habría observado Esta historia De hecho se conoció Después Porque la carrera De Yandesa Empezaba a desvanecerse Muchos lo catalogaron Como uno de los mejores Talentos de Perú Un golazo De alguien que tiene Mucho talento Pero después Empezaban las denuncias Las malas actitudes Como jugar profesional Nunca quiso comprometerse En cada club que estuvo Tomó malas decisiones A lo mejor Estaría mal rodeado Pero le importó más Estar en la prensa De espectáculos Que rehacer una carrera No le importó nada Solo cometer errores No sé quiénes No sé quiénes No sé quiénes Los rodean Pero Deza tomó Decisiones fatalmente Queujadas Que terminaron Con su carrera Y ese será el final De Yandesa Hoy jugando La segunda división de Perú Una triste realidad Siempre me dijeron Final del sudamericano Sub-20 De paso le está dando Una mano grande Ecuador Está dejando fuera Brasil El pelotazo que viene arriba Defendió bien Perú de cabeza Y ahora la tiene Raciel García Para cuidarla Raciel García Para Benavent Y va Perú Para la contra Y va Perú Pasó Deza Pasó Deza Pasó Deza Pasó Deza Flores que la tiene Flores para Deza Y va el equipo peruano La tiene Deza Deza para darle Ay, ay, ay Aquí está Gol 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 Peruano Había que creerse Había que tener confianza Había que darse cuenta Que se podía El remate de Deza Que dio en el palo Y ahí debajo del arco Apareció la oreja Paren bien las orejas Los cuatro jugadores En mención Son de esta generación brillante En el año 2013 Que participaron en Argentina Estuvieron a un gol De ir a un mundial En categorías menores Que a Perú Siempre le cuesta Pero otros Cumplirían Ese sueño De ir a un mundial Como Miguel Araujo Renato Tapia Willer Cartagena Andy Polo El oreja flores Una generación Que tenía buenos jugadores El caso de Alexi Gómez Hernán Inostroza Cristian Benavente Víctor Cedrón Garcés Miguel Campos Iván Bulos Jordi Reina Algunos le pusieron Muchas ganas A esta carrera Donde demanda La disciplina Eso fue todo por hoy Espero te haya gustado El video Si te gusto Dale like Suscríbete Y activa la campana Para ver más videos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!